La Asamblea Nacional de Venezuela pide ayuda a los parlamentos de Paraguay, Argentina y España en una investigación al opositor Juan Guaidó por corrupción. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció negociaciones entre Guaidó y el gobierno de Paraguay para condonar parte de la deuda de este último a cambio de comisiones. Erika Ortega Zanoja nos amplía las declaraciones. Venezuela denunció una nueva trama de corrupción que involucra no solo al exdiputado Juan Guaidó, sino al presidente del Paraguay, Mario Abdo, y a un miembro de su familia. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció esto ante la prensa y mostró una serie de videos, los acusa de haberse conflagrado para quitar del país 360 millones de dólares que el Estado paraguayo le adeuda a Caracas por factura petrolera mediante una exoneración de más del 65% de esa deuda. Y Tomás, ambos habrían estado definiendo el pago de coimas por más de 26 millones de dólares. Es decir, que el gobierno de Paraguay le pagaría a Juan Guaidó, no a la República de Venezuela, no, al ladrón de Guaidó le iba a dar 100 millones de dólares. Y el gobierno de Paraguay deja de pagar más de 260 millones de dólares que nos deben. Y en el camino de eso, la comisión que se iban a repartir entre paraguayos y Guaidó y sus amigos y trocones era de 26 millones de dólares. Rodríguez mostró un video en el que el jefe del despacho de la presidencia del Paraguay reconoció que un enviado de Guaidó firmó un documento donde autoriza la exoneración de la mitad de la deuda más el 100% de los intereses. La propuesta paraguaya fue efectivamente una quita del 50% de capital y el 100% de los intereses. Esa es la propuesta de la República del Paraguay. Esa propuesta fue aceptada por la administración del presidente Guaidó. Yo acá tengo en mi poder la carta del 11 de noviembre firmada por el señor Trocones que dice aceptación de la oferta. La oferta ha sido aceptada. Quienes habrían sellado la operación fueron por la parte de Guaidó, Javier Trocones, quien se hace llamar en el mundo como el supuesto recuperador de activos de la República Bolivariana y por la parte paraguaya un jurista argentino que es además abogado del tío del presidente Mario Abdo. Un delito que según Caracas se planificó en un hotel de Buenos Aires y por eso le está pidiendo al Parlamento Argentino y también al paraguayo que se investiguen estos hechos.